¿Cuánto tiempo hace que están trabajando con esto? ¿Y cómo te has encontrado acá el trabajo de la planta de Ayacucho? Bastante bien, muy ordenado, muy amable la gente de acá de Ayacucho y bueno, esperemos volver pronto. Con este material que ustedes llevan, ¿para qué se utiliza? ¿Cómo se proyecta? Y esto se lava, se mete adentro de una lavadora, se tritura todo, se derrite, como quien diría, para hacer una lámina de aluminio, digamos. ¿Una lámina de aluminio? Lo importante del trabajo de la gente, la concientización de dónde se guarda el primer residuo. Tal cual. Acá trabaja muy bien la gente, lo tiene muy bien reservado por lo que veo, por bloques de productos, separados, plásticos, lo que es pelo, lo que es aluminio. Así que, bueno, esperemos volver, como ya te digo. Gracias. Gracias.